Me están poniendo a tan hombre aquí al lado ¿Quién vive? Y a su nombre Para la gloria del Señor, aleluya Soy Joan Castillo, amén Aleluya, pero nos gozamos en Cristo hermano, amén Somos de Cristo todos, ¿Quién dice amén? Aleluya, estoy muy contento de estar aquí otra vez, anoche nos gozamos ¿Quién dice amén? ¿Quién se gozó anoche? Levante la mano Dígale a su hermano, te gozaste Díselo, te gozaste Aleluya, ando aleluya con un grupo de hermanos, aleluya de la iglesia de la asamblea de Dios Hispana, gloria a Dios Ando con mi esposa también, aleluya Que se ponga en la historia de mi esposa, hermosa, gloria a Dios Bendiga, bendiga, casi no anda conmigo en mis habitaciones Por eso estoy sorprendido, lo graba Ando con mis hijos también, aleluya, contento hermano Quiero también darles la oportunidad al hermano Serio, gloria a Dios Que salude el pueblo y que salude el pueblo y que salude el gobernador en su corazón Que lo exprese también, amén Gloria a Dios Amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes esta noche ¿Cuántos están gozando? Porque yo también estoy gozando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo Es maravilloso las cosas que Dios puede hacer por nosotros Amén Nos tiene reunidos acá con un mismo propósito Amén Alabar y glorificar su santo nombre Amén Amén Así que como nuestro pastor decía que le gustan las invitaciones En esta tarde yo le traigo una invitación Pero no solo para ustedes pastor Sino para toda la iglesia Y la invitación es de parte de nuestro Señor Jesucristo Aleluya Que nos invita a que abramos nuestra mente Nuestro corazón Para dejar Sí hermano, no tiene que salir Acá mismo a su casa Le trajo la bendición al Señor Y lo único que Él nos pide Es eso hermano Que abramos nuestra mente Nuestro corazón Para entender el mensaje Que Él trae Para cada uno de nosotros Yo no les puedo decir específicamente Lo que Dios le va a decir esta noche Pero sí puedo asegurarles Que es algo tremendo Algo especial Así que vamos a prepararnos Para escuchar la palabra Y que el Señor nos bendiga A cada uno de esta tarde Muchas gracias Un aplauso fuerte Estamos entre hermanos Estamos entre hermanos en esta noche Díganle a tu hermano Díganle a tu hermano Díganle a tu esposa Díganle a tu esposo No retrocederá a tu hermano No retroceda a tu hermano Oh Espíritu Santo Digo sándome Porque hay hombres y mujeres En esta noche Dábalo Que entienden que es para adelante Que van a tu Cristo No retrocederá a tu hermano 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 Bendito sea el Señor Una bendición tremenda Que el Señor tiene preparada Para este lugar Padre amado Aleluya Si no importa hermano Que aquí yo no estoy por ahora Alaba Yo estoy pago y saldo Ay Espíritu Santo Vamos a leer en esta hermosa noche Nehemias capítulo 4 Versículo 1 Quiero que todo el mundo Vayan conmigo allá hermanos La palabra se leerá En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Quién dice Amén? Amén Hermano Un amén que se mueva Alaba Que parte por lo menos Los mosquitos en esta noche ¿Quién dice Amén? Amén Alaba Así dice Cuando yo Zambalá Que nosotros Edificábamos El muro Se enojó Y se encubreció En gran manera E hizo escarnio De los judíos Y habló delante De sus hermanos Y del ejército De Samay Y dijo ¿Qué hacen estos Débiles judíos? Se les permitirá Volver a ofrecer Sus sacrificios Acabarán un día Resucitarán De los montes Del polvo De las piedras Que fueron quemadas Alaban los que él vive Y estaba junto El Tobías Amorita El cual dijo Lo que ellos Edifican Del muro De piedra Se subirá una Zorra Lo derribará Oye Oh Dios Que somos Objeto De su Menoprecio Y vuelve El perdón De ellos Sobre su cabeza Entrégalos Por despojo En la tierra De su cautiverio Amén Padre En el nombre Poderoso De Jesús Te venimos Dando la gloria Y la honra Señor Padre Muévete En este lugar Muévete En nuestra vida Señor Espíritu Santo Ven tomando control Ven levantando Ven prosperando Ven capacitando Ven estableciendo Ven haciendo Tu obra Señor Tú has llamado Hombre De Dios En este lugar Mujeres de Dios Padre amado Para hacer cosas grandes Padre amado Y este mundo Ha levantado Calumnia Aleluya Ha levantado Señor Chisme Ha levantado Señor Padre amado Chiste Contra este pueblo Contra tu siervo Contra tu sierva En esta hermosa noche Yo pido Señor Que tu levantes Señor Que tu muestres tu gloria Que tu establezcas tu orden Que tu llames por su nombre Para amado A las cosas Que están levantándose En contra de mis hermanos En el nombre Poderoso de Jesús Amén Pueden sentar amados Bendito sea el Señor Estoy muy contento hermano Porque estoy viendo Como dijo el hermano Pastor Cosas increíbles Que el Señor Está haciendo Amado Lo que vive Dios está moviendo De una dimensión De una manera Sobrenatural En la vida Aleluya De todos los hombres Y mujeres de Dios Alaba lo que el vive Dios lo está llamando De una situación Aleluya De una coma espiritual Aleluya Para hacer cosas grandes Poderosas Para establecer su gloria Su orden Aleluya Para levantar Más allá Alaba lo que el vive Lo que hombre Y mujeres de Dios Están pensando Que Dios va a ser con ellos Alaba lo que el vive Dios quiere ver Algo diferente Dios quiere levantar Algo diferente Dios quiere establecer Algo diferente En tu vida En esta noche Pero para esto Tú tienes que estar Presto Tú tienes que estar Dispuesto Tú tienes que estar Aleluya A orden con Dios Para que Él Se pueda mover En tu vida ¿Quién dice bien? Hay hombres de Dios En este lugar Hay mujeres de Dios Como Tobías Zambalá Y todos los otros Aleluya Como dicen algunos Amigos míos Todos esos feos Alaba lo Estaban levantándose Contra un hombre de Dios Que fue llamado Pero estaba haciendo Aleluya Lo que Dios quería Que hiciera No lo que Él quería Alaba lo Él no estaba haciendo Lo que a Él le interesaba ¿Quién dice a mí? Él no estaba haciendo Lo que a Él le gustaba ¿Quién dice a mí? Él no estaba haciendo Aleluya Lo que su familia Y todo lo que Él Conocía Aleluya En su vida Como normalidad Aleluya No, él estaba haciendo Lo que Dios Estableció Lo que Dios dijo Lo que Dios Aleluya Había preparado Para con Él ¿Quién dice a mí? Dios dice Aleluya Que cuando Él habla Él repartirá Aquí vemos algo interesante Que automáticamente Nehemias comenzó a levantar Los muros que eran Destrozados Estaban en ruinas Y una vez Cogió la atención Llamó la atención De los enemigos ¿Tú sabes por qué? Cada vez que tú te levantas Hacer la obra de Dios En la iglesia La palabra que él vive Prayer House En Shalom Se levanta a hacer algo Para Dios En el mío Comienza a hacer la guerra Porque el pastor Aleluya El pastor Aleluya Vendose al Señor Aleluya Que está aquí Ricardo También Cada vez que quiera Hacer la obra de Dios El diablo se levanta Contra su familia El diablo se levanta Contra sus hijos El diablo se levanta Contra su finanza Porque él no entiende Cómo tú te puedes Levantar de la ruina Él no entiende Cómo tú te puedes Levantar Todos los días Aleluya Aunque te duele la cabeza Aunque te duele el cuerpo Aunque ya no tienes fuerza Aunque ya no tienes alma Y él comienza Hablar entre sí Entre ellos Aleluya Contra su demonio Cómo vamos a atacar A este hombre Cómo vamos a atacar A esta iglesia Cómo vamos a atacar Aleluya A este siervo Que lo llamé Aleluya Que lo saqué Aleluya Que lo establecí En cierta Aleobinación Y hoy me está Aleluya Reprendiendo Y cancelando Cómo lo voy a hacer Aleluya Qué voy a hacer Hay como que Dos o tres personas Que están entendiendo ¿Pastor le está entendiendo? Cada vez que tú dices Vamos a levantarnos A predicar el evangelio Vamos a ir Aleluya Puerta a puerta Vamos a evangelizar Como que comienza algo A acontecer El carro se daña Me lo robaron Me lo robaron Me lo robaron A él no se le dañó el carro A él se lo robaron A Raba Después de un día de ayuno El primer día de ayuno A Raba ¿Pastor? ¿Qué le pasó a usted Desde que usted se levantó El ministerio? De todo De todo No fue una cosa Fue la paz ¿Pastor Ricardo? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pasó a la raba? Aleluya Hay hombres Mujeres de Dios En este lugar Cuando Aleluya Aleluya Que se levantó Cuando supieron Que los muros Estaban siendo edificados El diablo se levantó Pero sabe algo Que era propósito de Dios Para llevarlo al lugar Donde Dios quería llevarlo Lo que quiero decirte es Que cuando se levanta el diablo Oh levántate y ayuda Y grita y salta Porque te está anunciando Te está estableciendo Que Dios está contigo Cada vez que yo Se levanta en mi vida Yo me pongo contento Yo hago Como dice el comercio El sonrisa de colgate ¿Por qué? Porque sé que voy Para el lugar Donde tengo que llegar Voy de camino Alábaro Yo sé que hay muchas esposas Alábaro Que vive en este lugar En esta noche Que están con sus caballeros Apoyando y creyéndole Pero que cada vez Que el hombre Se levanta a hacer la obra Ay pero que no hay luz Ay pero que no hay comida Ay pero que no hay esto Ay pero que no hay aquello Así estaba este hombre Aleluya Nehemiah Viendo la situación Y la prueba Pero han tocado en Dios Estaba creyéndole a Dios No retroceda Díganle a su hermano Aleluya Ay No es fácil Gloria a Dios Dice la palabra Que no solamente Se incomodan de ti Sino que comienzan a burlarse Del pastor Rafael Y seguirá Rafael Y es ahora Después de tantos años Y todavía Mira Ya tienen empañetados Yo vi la foto En Facebook Alábaro Estaban empañetando Y dirá Dirá el diablo Pero para que estén empañetados No hay nadie Ahora los que viven Y los que no entienden Es que Dios Está estableciendo algo En este lugar Está capacitando algo En este lugar Para que las naciones Lleguen a este lugar Y mientras de él Va a seguir Haciendo campañas Y va a seguir Pero voy a caer Ese hombre Como que no No deja de ir De coger golpes De mazoquita Pero mazoquita En Cristo Era lo que él vive Porque Dios sabe Que lo llamó Para algo Y el diablo Puede brindar Y saltar Y hablar Y decir Pero él sabe A quien le creyó Ahí fue En este lugar Hay fuego En este lugar No retrocedas Ay Espíritu Santo De Dios Será que yo voy Aleluya A seguir predicando Porque cada vez Que salga de una predica En vez de mejorar Empeoro Para el diablo Empeoro Pero para Cristo Amancho Ahora ve lo que él vive Lo que Dios quiere conmigo No es este mundo Ahora ve lo que él vive Porque no como Mi expectativa En este mundo Lo mío es espiritual Aquí dice a mí Los míos vienen de arriba Como el manajal No puede ser Que estés comiendo El albota Puede ser que no estés comiendo Camarones Pero estoy comiendo De lo que el Padre Aleluya Ha preparado Para su casa Oh Espíritu Santo de Dios Y eso me llena Eso me capacita Eso me bendice No retrocederá Dile a tu hermano No me retroceda Dile a tu esposo No me retroceda Dile a tu esposo No me retroceda No me retroceda Fue como una palabra Que le llegó Mira Se va a levantar El muchachito Otra vez Alábalo Después de la espera Después de la dificultad Después que rebaló Y cayó Y se explotó Toda la cabeza Pero se va a levantar Otra vez Porque le creyó a Jesús Y el diablo dice Que se va a levantar Otra vez Después que yo hice Trampa Me engañé Lo seducí Y se va a parar Otra vez Criéndole a él Que lo llamó ¿Cómo qué? El diablo le molesta Eso El diablo le duele Cada vez que el vator Después de una situación Después de un dolor Después de un sentimiento Después Aleluya Que un caballero Una hombre Una mujer Aleluya Hace algo Que una hija Que un hijo Alaba a lo que él vive Se va o hace algo Que se para Y diga Yo sigo para adelante Aunque usted no quiera Yo sigo para adelante Eso le dijo Le de mí al pueblo Oye No se te olvide ¿Quién me llamó? ¿Quién me trajo? Alaba a lo que él vive Yo no cuento con ustedes Yo cuento con el de arriba En un momento crítico El pueblo estaba paricheado Dicen en mi país No sé si ustedes usan Esa palabra Estaban asustados Estaban amedrentados Por todo el norte Estaban a darle Las cuevitas Encondidos No querían salir A él Porque dicen Es que es el que saco Me jala Lo que él vive Pero dice Nehemias Que él iba para adelante No le importaba Que el diablo Que se le cuase Que el demonio Que todo el mundo Que venga contra él Viniera contra él Porque él iba con el grande El que lo llamó Allá en el palacio Era el mismo Que iba a pedir a poner Ahí en el pueblo El que te llamó Aleluya El que te sacó La humildicia De las trocas El que te sacó De lo que te sacó Es el mismo Que hoy está contigo Hablando Y se podrán levantar Esa pareja Después de tantas pruebas Dificultades Y tantos disparates Que levantó el diablo Si porque el Cristo Tiene propósito Si porque Dios dijo Yo lo voy a sustentar Yo lo voy a preparar Yo lo voy a capacitar Y es aleluya Porque yo quiero No porque ellos quieren Dice aleluya En veros 10.39 Que no somos De los que retrocedemos Para perdición Aquí no somos eso Aquí somos De los que avanzamos Para preservación Del alma Que dice rey Nosotros estamos aquí Para algo Un propósito grande Algo mayor Y es para que tu alma Llegue al cielo No es para que tenga Una jipeta de baño No es para que tenga Una casa grande No es para que tenga Bonita ropa Que bueno Pero no es por eso Labrón Es porque tenemos Que ir para arriba Tenemos que ir Como el Padre Celestial Que tiene morada Preparada para con nosotros Gloria a Dios No es porque El palacio era bonito Es una ruina hermano Las murallas eran más ruinas Los muros estaban Todos abratados Pero él sabía Que había un propósito Nehemias sabía Y levantando Levantando sus muros No era simplemente En lo físico Sino en lo espiritual Lo que representaba Y en esta noche Yo quiero que tu Levantes tu muro Delante de Dios En tu familia En tu trabajo Y digas Yo no voy a dejar Que el diablo Ataque Y haga lo que quiera Yo no voy a retroceder Yo voy a caminar Yo voy a avanzar Yo voy a conquistar Porque yo sé Quien me llamó Hermano Y lo terrible Es que el diablo sabe El enemigo sabe El temor Que él te tiene Cuando tú te metes Con lo que te viene Cuando él ve Cuando tú estás desmayado Que tú estás tumbado Que tú estás desnudo Por allá Él te da tranquilo Porque no quiere saber Nada de ti Pero es que tú Usted mueve Y comienza a orar Un chismal Y comienza a leer Un chismal A la palabra Y como que Al atraer Comienza a venir Esa idea Vamos a hacer campañas Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y el pastor le dice Como aleluya El pueblo Vamos a comenzar a orar 21 días de ayuno Como que el diablo dice No No Eso no Alábalo Porque sé lo que son En la mano De Dios En la mano del diablo Tú no puedes ser nada Pero en la mano de Dios Tú eres todo En la mano de Dios Tú eres todo Hay poder Hay poder Dice la palabra En la oración Del justo Para lo que vive Y cuando un justo Levanta su mano Y dice Yo le creo a él Yo te amo a ti No importa lo que venga No importa lo que diga No importa lo que cabenga el diablo Yo voy a seguir haciendo La obra de Dios Él me duele Y comienza a buscar la manera Pero no te proceda Dios conmigo No retocera Dice un otro hermano No retocera Dice un otro amigo No retocera Si quiere Dice un otro amigo Porque para adelante Porque Dios Ya marcó su hora Ya Dios Marcó A la luna El guía La luna La extinción Del diablo Y anda como León Ruyente Buscando a quien Devorar Pero tú y yo No somos cualquier cosa Ay no Tú y yo No somos cualquier cosa Tú y yo Somos algo especial Alaba a lo que él vive Tú y yo Somos algo Aleluya Maravilloso Algo poderoso Alaba a lo que él vive Y Nehemiah Era un solo hombre No tenía experiencia De guerra No tenía experiencia De construcción Como muchos hay aquí Que tienen un poco De construcción En su vena Pero Nehemiah Era un copero Alaba a lo que él vive No tenía experiencia De nada Pero Dios Era su experiencia Alaba a lo que él vive Dios era su sostén Alaba a lo que él vive Dios era Aleluya Él cambió la puerta Por él No importaba Quién era Nehemiah Si no Quién no andaba Con Nehemiah Eso no fue Toma Puede ser que No sea nada Puede ser que Usar un don nadie Como dice en el mundo Pero ser un don nadie En el mundo No importa Pero ser un don nadie En Dios Es grande ¿Eh? Y dice amén Aleluya Y dice amén Amén Porque cuando yo estaba En el mundo Yo era nadie Lo que no me endemoniaba Amén Hay que decir A ver a Dios Con la verdad Dios Cristo Con esa verdad Dios Cristo Para sacarme del mundo Porque no era fácil Alaba lo que él vive Pero hoy No soy fácil Cristo Alaba El diablo Le trae mucho dolor de cabeza Anda mi mamá Mi esposa Se la voy al diablo Oh Espíritu Santo de Dios Porque soy quien me llamó Y para donde voy Quien dice amén Amén Quien vive En su nombre Ay Espíritu Santo Se motivó el pueblo No retroceda Pueblo de Dios Hay personas A la verdad Que vive Que están enfrentando Situaciones difíciles Como estaba Nehemias Nehemias estaba peleando Con un pueblo amedrentado Y lamentablemente La primera batalla Se pelea en el cerebro En la mente Ese es el campo de batalla El diablo No te va a atacar En lo físico Él te ataca Primeramente en tu mente Y si él te hace entender Que tú eres un derrotado En tu mente Olvídate Que no te evitas Que no vas Alaba Él busca la manera De como decirte Tú no eres nada Por eso Que se autoriza Para buscar la manera De como penetrar La mente La mente De Nehemias Me alejecía Mentira del diablo Eso no es así Yo sé quién me llamó Y para dónde voy No me saca de mi lugar No me saca de la obra Que Dios me llamó a hacer El hombre decidido Puede mucho Aleluya Porque sabe Que va para un lugar Sabe quién lo llamó Y sabe para qué Cuánto recibe Me viene un hombre decidido ¿Cuánto aquí son decididos? ¿Cuánto saben que aquí Dios los llamó? Hay personas malas Que están en el ambiente Y no saben por qué Porque ellos Siento bien Hay personas Que ni saben Que Dios No va a usar Hay personas Que están en el Evangelio Por pasar el tiempo Es que mi esposo Soporta también Monta en el Evangelio Uff Sí Yo oído Ese ejemplo Y la esposa Va a ir a la iglesia Se sienta No se mueve No busca de Dios No ora Es que mi esposo Soporta bien No sea la bebé No sea la discoteca La cantina No hace esto No hace aquello Hermano Hermana Entienda que tu vida espiritual Es tuya Privada No te preocupes No te preocupes con tu esposo Él tiene que dar cuenta Por lo de él Busca tú a Cristo Hoy en este momento Para que tú Ves lo que Dios Haciera en tu vida Porque esto no es Aleluya Porque somos pareja Esto es porque Dios Pagó un precio Por tu vida Nehemiah Nehemiah Sabía que había propósito En su vida Él salió del palacio Con propósito Natanale Usted ha salido con propósito ¿No verdad? Ustedes han creído a Dios Pastor Rafael Ustedes han creído a Dios Amén Pastor Ricardo Ustedes han creído a Dios Amén ¿A quién le hemos creído a Dios? Amén 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 Hay dos tres Que como que Le tocó esa tecla Alaba Ay santo Se puso caliente Rafael Acuérdate Acuérdate Hasta a mí Dice largo Dice largo Los beneficios son buenos Pero imagínate Los beneficios de la tierra No se comparan Con los beneficios Que están en los cielos Ahora sí Dile un aplauso fuerte Señor Aquí Dios no puede Sanar de enfermedad Allá no hay enfermedad Aquí Dios no puede Suplir cuando no hay Cuando tiene necesidad Allá no hay necesidad Aquí puede haber Lo que haga Pero allá no está Todo lo que él vive Entonces lo que quiero Que entiendan Que no somos cristianos Por lo que nos puede Dar el Padre En esta tierra Sino por lo que Prometió en el cielo Amén ¿Quién dice Amén? Amén No retroceda Aleluya No retroceda Hay personas aquí Que están por retroceder Yo no venía Con este mensaje El Espíritu Santo Me lo cambió Aquí arriba Hay personas Que están A punto De tirar la toalla Al punto De espacar la mochila Y dice El mundo Pero oye Te voy a decir algo En esta noche Si tú pierdes Lo que Dios te prometió Por un momento de prueba Te va a doler Te va a hacer sentir mal Mañana cuando pase La marea Cuando pase la tormenta Te va a doler Y va a decir Que hice Haga lo que vive Si te has esperado Un momentito más Un momentito más Aleluya Mira vencido Y esto es para lo que vence Haga lo que vive Esto es para lo que permanece Haga lo Eso es un gran La corona Lo que permanece Y espera Lo que permanece Y espera Haga cuántas veces Yo no he querido Tira la toalla Cuántas veces No me ha dolido la cabeza Cuántas veces No ha sentido Que el mundo entero Se ha ido sobre mí Pero ha recortado La palabra Que con todo Y lo que te pase Y con todo lo que tenéis Él te recogerá Eso me levanta Eso me prospera Eso me capacita Cuántas veces Cuántas veces Aquí no hemos quedado Tira la toalla Cuántas veces No hemos dicho Yo no amo Tomás Señor Cuántas veces Hemos dicho Ay no Pero esta Esta prueba No aguanto Jesús Al día Antes de ser Crucificado Sentió Esa opresión De este mundo Que no llega En los momentos Duros En los momentos De crítica En los momentos De crisis Y él dijo Tuya señores Y siguió Aleluya Directo a la cruz Del Calvario Porque sabía Que había un precio Que tenía que pagar Por ti Y por mí Había un propósito Contigo Y él tenía eso En su mente En su corazón Y él dijo No voy a dejar Aleluya Que esta nación Que este pueblo Que esta iglesia Se pierda Por lo que yo quiero Pastor Así muchas veces Se ha tallado la mente Pero ha seguido Porque sabe Que la responsabilidad De este hombre Es con Dios Mucha veces Pero Dios sabe Y sigue para adelante Siguen para adelante Siguen para adelante Siguen para adelante Porque saben Quien lo llamó Y para que lo llamó Puede ser Que se esté yendo A pedazos Aleluya En los muros En tu casa Pero Dios Está en la obra Dios está en el asunto Dios habló Dios dijo Y él va a cumplir A lo que él vive Ahora voy con esa pregunta No retrocedas Pueblo de Dios No dejes que el diablo Te engañe Y te confunda No fue ni una Ni dos Ni tres Ni cuatro veces Que Tobías Trató de hablar Hablar con el hombre De Dios Muchas veces Te van a llegar Propuestas Mucha confusión Y muchos engaños Para que tú trates De dejar ir Lo que más Aleluya Te importe Lo más valioso Que Dios te ha dado Tu salvación Tu salvación Muchas personas Creen que el ministerio No Hablo de Dios Muy claro Que hago yo Que se convierta Mil años Y yo me pide La tu salvación Lo primero Tu salvación Deja conmigo Mi salvación Mi salvación Hay mucha gente Que han retrocedido De su salvación Porque la ha ido difícil En el ministerio Hay Muchos Conozco Adoradores Que están en el mundo Hoy Muchos que yo vi Al día Mientras estaban creciendo En el evangelio Y hoy están en el mundo Porque no le fue tan fácil En el ministerio Y eso no es el propósito El ministerio Es para bendecir No maldecir Y el primero Que tiene que ser bendecido Es que está Dejando su sal Por Dios Al lado Que él vive Y si tú ves Que en este momento Tu ministerio Está afectando Pon un pausa Al lado Que él vive Pon que Aleluya Un pares Métete con Dios Busca a Dios Establece Aleluya Dios en tu casa En tu familia Porque lo primero Que importa Es tu vida espiritual Tu vida Espiritual Tu salvación Por eso Nehemiah dijo Espérate Espérate Vamos a hablar Vamos a orar Aleluya Porque le estaban llegando Muchas cartas Le estaban llegando Muchas mentiras Muchos engaños Y él dijo Vamos a orar Y se metió El pueblo En oración Porque tenía que ver Una solución Para esta situación Y hoy en día Hay muchas personas Que están ahí En un pares En un paus Espiritual Pero no retroceda Si tiene que parar Para Pero no retroceda Avanza en Dios Capacítate en Dios Prepárate en Dios Pero no retroceda ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amén El diablo va a querer Hacerte temblar Hay muchas personas aquí Como yo Que has temblado Delante de lo que El diablo te tira Calabro Es fácil hermano No es fácil Lo que le estaban diciendo En el día Tú te imaginas Que te digas Te voy a matar Tus hijos Te voy a dañar Tu matrimonio Te voy a dañar Aleluya Tus finanzas Te voy a dañar Tu salud El diablo No es lo que dice Pero cuando tú Le crees a Dios Aleluya Cuando tú sabes Que Dios te llamó Aleluya Tú eres como un monte Tú no te mueves Tú te quedas mantenido Ahí esperando Detenido Sabiendo que el que te llamó No va a dejar Que la tormenta te hierve Oye Ándrate en esto En esta noche Y avanza para el arte No retroceda Esa es la palabra Que somos como El monte de Sion Que no se mueve ¿Por qué dice Que no se mueve? Porque Cristo No se ve Oye Nos estamos establecidos Sobre arena Sobre cualquier cosa Es la roca Oye Puede venir tumba Puede venir pruebas Puede venir aleluya Viento Puede venir aleluya Diferentes clases De tormentas Pero si tú Estás esperando el Dios Oye Tenga lo que venga Tú sabes Oye Que vas para adelante En el nombre de Jesús Y nuestro hermano No retroceda No retroceda Díselo No tenga temor No retroceda No retroceda No tenga vergüenza No retroceda Díselo Oye Si tú tienes Si te vio a tu mente Alguien sea yo Que esté de la grande Venga Dígame No retroceda Díseme Amén Amén ¿Quién vive? Cristo Díseme la palabra Que cuando Dios Amalá Que nosotros Edificábamos el muro Se enojó Y se enfureció En gran manera Hizo escaño De los judíos Y comenzaron A ridiculizar La obra De Dios Hay muchos Que ridiculizan Lo que tú Estás haciendo En Dios Y ellos no saben Que no eres tú Ay santa Ellos no saben Que no eres tú Que está en el nombre Del título O del contrato Alá Que él vive Es el nombre De Jesús Y ese nombre Tiene peso En esta tierra Ese nombre Sobre todo Alá Alá Que él vive Y cualquier Tribunal Alguien que ven Jesucristo Ay espérate Con ese no me meto Los diablos Las brujas No se meten Con ese nombre Porque respetan La sangre De Cristo Alá Cuando ellos ven Aleluya El demonio Que sea Que es Aleluya La iglesia De Cristo Y él respeta Por eso Dice la palabra Que La puerta De nada No prevé De ser Con la iglesia De Jesucristo ¿Quién dice a mí? Y a quien A quien Se está predicando Aquí el pastor Rafael A Jesús Entonces Déjame un amén Que se sienta Un amén Que se muera Que el Dios Que no me meto Con esos locos Porque hay gente Que dice Que estamos locos Pero somos locos En Cristo Ellos son locos En el mundo Y los que dicen Que son locos Ahora ya se pierden Pero no tenemos Para antes Para los que se pierden Somos locos Pero para nosotros Es coger De Dios ¿Quién dice a mí? Amén Amén Pasa adelante Al que quiera Aleluya la oración Hay personas Que quieren la oración Porque tienen que avanzar Hay personas Que no se van a quedar Detenidos A la luz Ya quieren dar a luz Al ministerio Hay personas Hay personas Que están entancadas Y quieren avanzar Hay otros Que estaban dando Un pasito Para atrás Con los que estaban bailando Como que querían Para adelante Y querían para atrás Pero en esta noche Avanzan Al lado Todo lo que dice Aleluya 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 Unas de ti Espíritu Santo Dios Pasa adelante No tengan temor No tengan temor No tengan temor Gracias